Toda esta historia empezó, pues yo era menor de edad, mis padres decidieron montar una granja escuela, a raíz de la granja escuela se pusieron en contacto la Junta de Andalucía y una cierta negociación. El trabajo para nosotros, o sea, mi familia, el trabajo es todo. O sea, mi familia se ha construido a través del trabajo que han hecho mis padres, ¿no? Entonces, mi madre ha dado, no solamente ha querido que su familia sea su familia biológica, sino que ha sido extensa, ¿no? A través de su trabajo hemos creado una red y crearon una familia. O sea, que a través de ahí no solamente nos hace bien a nosotros, sino hace bien a los que nos rodeamos, a los menores y a todos los que trabajamos aquí, pues, hacerlos mejores, ¿no? Exigirnos, ser un ejemplo también para los críos, ¿no? Actualmente Mundo Infantil es una familia que consta de dos centros de menores, uno de primera acogida, un residencial y un programa de mayoría de edad que consta de tres pisos. Desde ahí le inculcamos unos ciertos valores, una forma de vivir, una organización de vida y unas herramientas que puedan ellos utilizar para que el día de mañana puedan ser resolutivos socialmente y vayan por el buen camino. La obra para mi madre fue un impulso. Ella estuvo, pasó una época bastante difícil porque estos tipos de recursos económicamente necesitan un fuerte impulso y ella estaba buscando como loca, pues, este recurso. Ella se vino abajo, siguió luchando, pero no encontraba la salida. Desde la obra le dieron herramientas para conocerse, para conocer mejor el mundo, para tener fuerza, para tener fe y para seguir adelante porque lo importante no era conseguir dinero, sino sacar a estos chicos para adelante. A través de la vida ordinaria, del esfuerzo del día ordinario, del trabajo, ¿no? Que nuestra familia se basa mucho en el trabajo, está todo muy unido, tanto familia como trabajo. Y trabajar en lo pequeño, en el detalle, en el día a día, desde el centro, donde a ti te ha tocado, lo que a ti te ha tocado vivir, ¿no? Y eso, hacerlo extensible a todos los demás, en que puedes ser santo aquí y ahora, ¿no? Mirar a la derecha y mirar a la izquierda en lo que puedas ayudar.